Mi mamá estaba internada, estamos esperando noticias, resultados de los estudios de ella y que tenga mejoría en estos días y bueno, lamentablemente vimos la pérdida de mi papá el día de ayer y una cosa que nos dolió mucho y una pérdida que una persona laburante y que toda la vida trabajó y bueno, lastimosamente esta enfermedad avanzó en él y le tuvimos que despedir el cuerpo hoy en la mañana, pero recemos para que mi mamá salga adelante y tenemos fe que ella va a volver con nosotros y que este virus no lleve más personas al cementerio y esperemos con amor y cariño que mi mamá vuelva a casa con nosotros Nosotros tenemos el informe del doctor Pablut del hospital que nos tiene comunicado, nos manda el informe del médico de mi mamá cómo se siente, cómo está pasando todo él nos transcurre por mensaje, llamada y nos da el informe médico de mi mamá todos los días Muchas cosas se dijo y trascendieron cosas que simplemente eran mentiras ¿Cómo veían ustedes como familia? Nos sentimos mal porque son comentarios que gente inventaron, comentarios de fotos y fiestas que estuvimos realizando en la casa de mis padres el fin de semana pero son cosas que, fotos de más de un año que fue captada de un festejo que tuvimos con mis padres pero fotos viejas, no son fotos de ahora porque con esta pandemia que tuvimos no tuvimos contacto porque respetamos la cuarentena cada uno a su casa por el tema del virus y los contagios y entonces, pero son relatos y fotos que la gente inventaron que no es verdad es mentira lo que publicaron ¿Ustedes todos se sometieron a los análisis? Sí, todos nos sometimos a los análisis gracias a Dios salimos todos negativos todos los hermanos, todo lo que hicimos, la empresa de Chocomit que tuvieron contacto con mi padre gracias a Dios salieron todos negativos ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con su padre? ¿Cómo lo vio a él? El último contacto fue antes de la pandemia esa que hubo, la enfermedad que él tuvo pero uno, tuvimos antes de que él venga de viaje, el viaje que él hizo, él fue a San Paolo y tuvimos con él antes de que él viaje a Brasil y ahí tuvimos contacto con él, pero fue antes de la enfermedad que él tuvo, antes de que viaje pero cuando él vino de Brasil nosotros no tuvimos contacto con él solo con día mensaje, por whatsapp nos comunicábamos, por teléfono, pero no tuvimos contacto con él ¿Cómo se enteran lo que le había pasado a él y a su madre? Nos enteramos por teléfono, por la situación, mi mamá nos mandaba mensajes, nos llamaba y estaba avisando y mi papá se empezó a sentir con fiebre y me iban ahí al hospital para hacerse los estudios y bueno, ahí por día de teléfono nos contactábamos con mi mamá Le deseo a la gente que se cuide, que esto no es una joda Yo perdí a mi padre el día de ayer por ese virus y le pido a la gente que se cuide Que respete la cuarentena, que se quede en su casa, cuídense Lo que más pido, cuídense porque uno no quiere que este virus lleve a otra familia a sufrir como nosotros estamos sufriendo por la pérdida de mi padre Gracias por ver el video